Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Veamos lo que pasó esta semana en belleza y moda. De fashionnetwork.com, la primera edición digital de la Alianza de Diseñadores del Perú inicia su cuenta regresiva. La Alianza de Diseñadores del Perú anunció oficialmente la fecha de su primera edición 2020. El primer evento 100% digital tuvo lugar este sábado 11 de julio a las 11 de la noche, con sus presentaciones y la boutique Moda Perú Digital. Por otro lado, comenta Gina Barrios de Caravana Americana. Esperamos marcar un antes y un después en cuanto al modelo de las ferias profesionales de diseño. La crisis sanitaria por el coronavirus ha llevado a los grandes eventos y ferias alrededor del mundo a aterrizar nuevas alternativas para continuar la agenda este 2020. El abanico de opciones ha incluido cancelaciones, aplazamientos, cambios de formato y cualquier decisión que no comprometa la salud y la seguridad de organizadores y visitantes. En esta línea caravana americana, la feria de diseño más importante de Latinoamérica se ha apoyado en el canal digital para emprender una nueva edición de su edición Resort. De la misma web, Puig reorganiza el consejo de Charlotte Tilbury. La incorporación de Charlotte Tilbury a la familia Puig se concretiza. Después de haber llegado a un acuerdo de compra por mil millones de euros a comienzos del mes de junio, el grupo catalán ha incorporado cinco miembros al consejo de administración de la firma británica de maquillaje. También la firma argentina Ratan salta al canal online en México. La enseña argentina Ratan eleva la apuesta en el mercado mexicano y pone en marcha su tienda en línea de cobertura nacional de la mano de la plataforma de comercio electrónico Mi Tienda Nube. Pasamos a Mercado Libre lanza Mercado Shops en Chile. El gigante del e-commerce ha hecho oficial el lanzamiento de Mercado Shops en Chile. Una plataforma que permite a los vendedores, emprendedores y pymes de mercado libre crear su propia tienda digital. Un sitio web con impronta visual personalizada al estilo de la marca e integra un canal de ventas adicional que le permite expandirse en el mundo online. En otro titular, durante la cuarentena 34.400 pymes argentinas empezaron a usar Mercado Pago. Desde que comenzó la cuarentena en Argentina el 20 de marzo, 34.400 pymes nacionales se sumaron a Mercado Pago, de acuerdo a una reciente encuesta realizada en conjunto por Mercado Libre y E-Trensity. Leemos ahora, Coterie cancela su Marketplace de Nueva York. Coterie, la primera feria de moda de Informa Market Fashion con sede en Nueva York, es el último evento de la industria de la confección que se cancela a raíz de la pandemia del COVID-19, ya que la compañía quiere centrar sus esfuerzos en un show digital para otoño de 2020. En otra noticia, Esteban Cortázar y el Grupo Éxito lanzan una nueva colaboración que privilegia la inclusión. Esteban Cortázar fue uno de los primeros diseñadores colombianos de fama internacional en apostar por la democratización de la moda en Colombia y colaborar con el Grupo Éxito hace más de una década. Después de múltiples iniciativas conjuntas, la dupla regresa con un megaproyecto que verá la luz el 15 de julio con una invitación a la inclusión que va más allá de la moda. Leemos ahora, Oteiza participará en la primera edición digital de la Semana de la Moda Masculina de París. Oteiza, firma de moda española que hace de la tradición actualizada su seña de identidad, participará en la que será la primera edición digital de la Semana de la Moda Masculina en París. En el calendario oficial de la cita, la Casa Madrileña presentará su colección para la primavera-verano de 2021. Continuamos con Fashionnetwork.com y la holandesa Crowbox se alza con los LUMH Innovation Award 2020. Entre los 30 finalistas del concurso anual, el jurado de profesionales del LUMH Innovation Award ha decidido premiar este año en la empresa holandesa Crowbox. Esta propone a través de la inteligencia artificial definir los criterios que se deben presentar para cada producto según los perfiles de los clientes. Tenemos también un Dior surrealista presenta un nuevo teatro de la moda. María Gracia Churi ha presentado su última colección de alta costura para Christian Dior el lunes por la tarde con una película que parece destinada a convertirse en una obra clásica instantánea del cine surrealista. Tenemos también Schiaparelli y Naomi dan inicio a la primera temporada digital de alta costura. Schiaparelli dio inicio a la primera temporada digital de alta costura de París el lunes con un conmovedor video dedicado a la experiencia creativa de su diseñador Daniel Rosberry desde que inició su confinamiento en Nueva York. En otra noticia, Mall Aventura estrena nuevas herramientas en el canal digital en Perú. El complejo limeño Mall Aventura presentó esta semana la primera aplicación Click & Collette en un centro comercial en Perú. Los clientes pueden desde ya comprar por medios electrónicos y recoger sus paquetes en el estacionamiento del centro comercial. Leemos ahora las compradoras de alta costura no lloran por la falta de desfile en vivo en París. Un grupo muy selecto de fashionistas parece no acongojarse por la cancelación de los shows en París debido al coronavirus. Continuamos con Fashion Network. La marca rosarina de indumentaria Fiume lanza su línea de ropa deportiva. La marca rosarina de indumentaria masculina Fiume acaba de lanzar su línea de ropa deportiva que buscará ser auspiciador de clubes de fútbol y también con prendas deportivas casuales. De la misma web, la Fashion Week de Nueva York recorta su programa a tres días. El Consejo de Diseñadores de Moda de América ha anunciado que la semana de la moda de Nueva York se ha reducido a solo tres días. El programa de primavera 2021 se extenderá del 14 al 16 de septiembre con la posibilidad de extenderse hasta el 17 de septiembre si la demanda es lo suficientemente alta según los informes de la industria. Pasamos a Hermes presentó su colección masculina Primavera 2021 a través de un video artístico. La casa Hermes comenzó la primera semana de la moda puramente digital del continente el domingo con un discreto video artístico de su colección de Men's Wear Primavera 2021. La película fue una sesión fotográfica falsa para el lookbook de la colección acompañada por una música de piano conmovedora. Tenemos, Burberry lanza su segunda colección monogram con Kendall Jenner como embajadora. A medida que el sector de la moda y el lujo trabaja duro por volver a la normalidad Burberry ha lanzado la segunda de la serie de colecciones monogram creadas por Ricardo Tizzi con mayor revuelo de lo habitual ya que Kendall Jenner lidera su campaña. También viene con su propio juego. Leemos también de Fashion Network La alta costura de Chanel evoca los días de gloria. Realmente un concepto de alta costura conciso. Chanel presentó este martes su última colección de alta costura online con un elegante video que hace referencia al legendario club nocturno de París. Esto es solo 1 minuto y 22 segundos. Pasamos a Todo Moda lanza su tienda virtual 360 grados en Argentina, México y Chile. Todo Moda, la marca de accesorios y complementos de moda para jóvenes pertenecientes a la compañía Blue Style Group acaba de inaugurar su propia tienda virtual 360 grados la cual ya está disponible en Argentina, México y Chile. En otro titular, Gabriela Hurst presentará su colección de pret-art porter en París este otoño. La diseñadora uruguaya Gabriela Hurst ha anunciado que presentará su próximo desfile en París durante la semana de moda este otoño, sumando un importante nombre al calendario parisino. L'Oreal se enfoca en conservar mares y en apoyar a mujeres de Centroamérica. La conservación de los mares y el apoyo a las mujeres vulnerables son los objetivos primordiales en Centroamérica del ambicioso Plan de Sostenibilidad a 2030 L'Oreal por el Futuro, que incluye fondos por 150 millones de euros para abordar problemas sociales y ambientales urgentes en todo el mundo. Siguiendo con Fashion Network, Margiela, Eliep, Zapp y Jarrar buscan en la naturaleza el resurgir de la moda. La naturaleza ha sido la clave, el elemento vertebrador de las colecciones que han presentado de manera virtual la mañana del miércoles, Mason, Margiela, Eliep, Zapp y Jarrar de manera distinta, pero buscando con las imágenes y la música el resurgir de la moda. También Costa Rica Fashion Week se adhiera al canal digital. Costa Rica Fashion Week se suma a las semanas de la moda que avanzan en el canal digital y anuncia su sesión de grabación. El evento de moda se llevará a cabo los próximos 14, 15 y 16 de agosto en el Hotel Costa Rica Marriott Hacienda Belén. También Bardot se reinventa y convierte la belleza en cuidado sanitario. En el marco de la pandemia, la firma colombiana Bardot ha adaptado su producción y portafolio de productos para seguir exportando y continuar con su operación. Además de su catálogo habitual, la enseña incursionó en los elementos de higiene y seguridad sanitaria como el alcohol griserinado y el gel antibacterial. En otra noticia, Dior abre por segundo año consecutivo una pop-up store en Ibiza durante la temporada de verano. Dior apuesta por Ibiza en plena pandemia mundial por el coronavirus e instala por segundo año consecutivo una pop-up store en la isla Balear durante la temporada de verano. La boutique abrió sus puertas este 3 de julio y la cerrará a fines de octubre. Tenemos Yambal cierra su planta de joyería en Perú y refuerza su producción en Colombia. La pandemia del coronavirus ha obligado a las empresas a adaptarse a nuevas situaciones. Yambal cierra su planta de fabricación de la línea de joyería en Perú y refuerza su producción en Colombia, de donde surtirá todos los mercados. Por otro lado, comienza la temporada de menswear de París con sastrería artística y una nueva estrella. Al fin, tras una temporada digital de alta costura de tres días en París, en las que pudimos ver poca ropa, ha comenzado este jueves la temporada de menswear en la capital francesa, con muchísima moda nueva y estimulante. Además de un gran debut en París de la casa emergente Egon Lap, que subrayó el ánimo general de la sastrería artesanal. Tenemos la Semana de la Moda Masculina de Milán, comienza del 14 de julio. Después de Londres y París, es el turno de la Semana de la Moda Digital de Milán de tomar el relevo, en un formato híbrido que mezcla lo digital y lo físico. Desde el martes 14 de julio hasta el viernes 17 de julio, cerca de 37 marcas presentarán su colección masculina para la primavera-verano 2021, a un ritmo de unas 10 presentaciones diarias. La moda se apoderará de la ciudad emitiendo videos en pantallas gigantes en las principales plazas y calles. Oteiza, la ecuación perfecta entre la tradición y la vanguardia. Tras los desfiles de alta costura de París, le ha llegado el turno a la moda masculina, también virtual, en la que la firma Oteiza ha presentado la ecuación perfecta entre tradición y vanguardia. Un bello ejercicio de introspección en la tradición y la cultura española, que da como resultado prendas modernas con futuro. Leemos de Vogue.es, Heart for Hope, la iniciativa solidaria de Carolina Herrera para luchar contra la crisis sanitaria. En el contexto de la pandemia por el COVID-19, aún queda mucho por hacer por los más desfavorecidos. Consciente de ello, Carolina Herrera lanza Heart for Hope, un proyecto con el que donará a organizaciones benéficas el 10% de sus ventas en bolsos y accesorios hasta final de año. Leemos de VozPopuli.com, Moda para discapacitados, cuando la funcionalidad importa igual que la estética. Personas en silla de ruedas con prótesis o con movilidad reducida, se enfrentan al reto constante de encontrar ropa de su gusto a precios asequibles. Por otro lado, de ElCorreo.com, del corsé a la minifalda, cuando las mujeres utilizaron la moda como arma de reivindicación. De Jeanne Packing a Stella McCartney, pasando por Coco Chanel, Mary Quant, Vivian Westwood o Madonna. Estas han sido algunas de las mujeres que han marcado un nuevo rumbo en la moda. Ellas transgredieron las normas y rompieron los esquemas para luchar por sus ideales. Y en nuestra última noticia del día de smoda.elpaís.com, así se fabrica el balum, un bolso llamado a ser un nuevo ícono del diseño. El director creativo de Louvre, JW Anderson, reivindica y recupera las técnicas artesanales y el saber hacer de los talleres españoles para crear sus propuestas superventas. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.